Así intentan encontrar a Wilson el perrito rescatista nuevo plan de rescate. En estas imágenes podemos observar a Wilson, minutos antes de internarse en la espesa selva e iniciar la misión y búsqueda de los cuatro niños perdidos en el Guaviare. Debido a la desaparición del perro de rescate Wilson, las personas han evidenciado cierta molestia e incluso indignación, aseguran que esto se dio por un supuesto descuido de las autoridades encargadas, ya que no le proporcionaron los medios necesarios para que el animal regresara con el grupo de rescate. Uno de los aspectos más cuestionados es el hecho de que se soltara, ¿por qué no le colocaron GPS a Wilson el perro rescatista? ¿O un chip de rastreo que mostrara en tiempo real la ubicación del animal? Precisamente, y para evitar situaciones como la que actualmente se está presentando, pues a pesar de todos los esfuerzos del grupo de búsqueda, siguen pasando los días y aún no hay rastro de Wilson, se han especulado diferentes razones por las cuales el canino no tenía ningún dispositivo de rastreo. En primer lugar, se tiene la teoría de que estos no fueron colocados debido a que no iban a funcionar en medio de la selva. Respecto a esto, han hablado ingenieros y cartógrafos desde su campo de conocimiento afirman que Wilson no tenía GPS en la selva debido a lo siguiente. La selva espesa y con árboles de más de 40 metros, los GPS no reciben señal satélite y para eso necesitan de un cielo despejado en la selva. Por el contrario sería latente un aumento en el margen de error de estos equipos. Asimismo, explican que los satélites GPS transmiten señales de radio de baja potencia en donde las señales viajan por línea de visión, lo que significa que pasarán a través de las nubes, vidrio y plástico, pero no pasarán por la mayoría de los objetos sólidos como edificios y montañas. Cuantos más satélites, un receptor GPS pueda ver, mejor será la precisión. El follaje denso puede bloquear la recepción de la señal, causando errores de posición o posiblemente ninguna lectura, razón por lo que sería completamente inútil. Se ha intentado llamar la atención de Wilson llevando perritas en celo, ubicando estratégicamente prendas de su guía y adiestrador, además de suministrar en varios puntos el alimento favorito de Wilson para atraer su atención. La preocupación más grande es, en primer lugar, el animal está acostumbrado a alimentarse con concentrado que es suministrado por su entrenador o por lo cual se espera que en medio de la selva a Wilson se le haya despertado el instinto animal y logre alimentarse de animales que él pueda cazar. La búsqueda ha sido exhaustiva debido a que en la selva hay animales feroces como caimanes, jaguares, panteras y anacondas que pueden poner en riesgo la supervivencia de Wilson, por el cual se han puesto todos los esfuerzos para encontrarlo sano y salvo. Este héroe nacional, como es llamado ahora, tiene la atención de miles de personas en redes sociales que piden con insistencia una respuesta de su paradero. Lo último que se supo es que las autoridades se contactaron con el guía del perro para que sus conocimientos y cercanía le permitan encontrarlo. Deseamos que aparezca Wilson, así la felicidad será completa y evidentemente se le pueda rendir homenaje a él y a los otros héroes de esta historia tan increíble, después del accidente de la avioneta en las selvas del Guaviare en Colombia. Por otro lado tenemos que recordar a Ulises. Ulises, el perrito compañero de Wilson que tuvo que salir de la selva del Guaviare por temas de salud. Ulises es el perro que ayudó en las pistas clave del accidente aéreo en Guaviare, según las fuerzas militares, la labor del perro fue fundamental a la hora de hallar las primeras pruebas de supervivencia y que contribuyeron posteriormente a que Wilson lograra el paradero de los menores. Pero no es la única vez que Ulises ha hecho parte de una labor de rescate, pues también fue miembro de la comitiva colombiana que viajó a Turquía para ayudar a buscar sobrevivientes tras el terremoto que se registró a mediados de febrero de 2023. Severino Ríos, soldado de las Fuerzas Armadas de Colombia, aseguró que el perro, Ulises, sufrió una fuerte infección luego de que lo atacó una bacteria. Ulises encontró el refugio, una matica de palma donde ellos, los niños, llegaron, descansaron y seguro pasaron la noche. A Ulises le dio una bacteria y producto de ellos una infección, cegueramente por la picadura de un zancudo por lo que tuvo que ser evacuado para recibir atención médica urgente. Y por último tenemos a Oliver, y no menos importante, es otro héroe que hace parte de las historias de rescate, una historia de valentía y supervivencia. Hablamos de Oliver otro pastor belga rescatista y compañero de Ulises y Wilson, este canino de nombre Oliver llevaba cuatro años dedicados al importante trabajo de rastrear explosivos. Oliver hermano canino de Wilson fue golpeado por la adversidad durante un operativo militar, todos estos perros rastreadores son un ejemplo de valentía. Todos se merecen ser condecorados y ser llamados héroes por su valentía hacia habilidades excepcionales, con su agudeza olfativa y su astucia, han ayudado a proteger vidas y preservar la seguridad en nuestra querida Colombia. Mientras Oliver y su guía, el soldado Jason Guerra, se encontraban inmersos en una misión, una serpiente venenosa atacó sin previo aviso, impactando sobre el el hocico del perro Oliver, fue su objetivo y el veneno letal se infiltró rápidamente en su cuerpo. La vida de Oliver estaba en grave peligro. Muy consciente de la urgencia y de la importancia de su compañero canino, no dudó en actuar, el soldado Jason Guerra de manera desesperada tomó medidas drásticas para salvar la vida de Oliver, incluso poniendo en riesgo la suya propia. Mientras esperaban el apoyo aéreo para ser evacuados, Jason succionó el veneno de la herida de Oliver y realizó todas las maniobras que sabía y estaban a su alcance para mantener con vida a su compañero canino Oliver. La espera se hizo más llevadera cuando un helicóptero del ejército llegó rápidamente a la vereda Charras, en plena selva del Guaviare, el apoyo aéreo permitió la inmediata evacuación del valeroso canino y su guía el el soldado Jason Guerra, fueron cuidadosamente transportados hacia la ciudad de San José del Guaviare, donde recibieron la atención médica necesaria. En ese momento crítico, gracias a los primeros auxilios recibidos en el área se logró estabilizar la condición del perro asegurándose por completo que estuviera lo suficientemente estable para ser trasladado en el helicóptero. El apoyo aéreo a evacuarnos, pues yo me puse a succionarle el veneno, a hacerle cosas para que de pronto no se me muriera. Lo traté con sueros, pues con mucho cariño, hablándole de todo, dándole como motivación para que no se me fuera a morir. Finalmente, el equipo llegó a su destino a una clínica veterinaria. El equipo médico especializado recibió a Oliver con los brazos abiertos y de inmediato le brindó el tratamiento necesario. El perro fue sometido a sueros, antibióticos y medicamentos antiinflamatorios, gracias a la dedicación y experiencia del personal veterinario. Oliver comenzó a recuperarse rápidamente. Los médicos dieron de alta a Oliver, confirmando que había superado los peligros y estaba en buen estado de salud. Esta historia de coraje y supervivencia se convirtió en un testimonio del espíritu indomable de los caninos que apoyan al ejército en operaciones militares. Sin embargo, la historia de Oliver también sirvió como recordatorio de los peligros a los que se enfrentan estos valientes animales en su labor, cada misión implica un riesgo latente. Incluso Wilson, el otro héroe de esta historia, que al momento de publicar este video hoy 20 de junio, aún se encuentra inmerso y luchando solo en todos estos peligros y adversidades de la jungla.